Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Jerjeseo, y al Amorreo, y al Canareo, y al Pereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, si etenacio, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte, y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil generaciones, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago, guarda por tanto los mandamientos, y estatutos, y derechos que yo te mando hoy que cumplas, Y será que, por haber oído estos derechos, y guardado y puestolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría, Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, que te será tropiezo, cuando digeres en tu corazón, Estas gentes son muchas más que yo, como las podré desarraigar, no tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano fuerte y brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres, Y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispas, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubieran escondido de delante de ti, no desmayes delante de ellos, que Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible, y Jehová tu Dios echará a estas gentes de delante de ti poco a poco, no las podrás acabar luego, porque las bestias del campo no se aumenten contra ti, Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidos, y él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo, nadie te hará frente hasta que los destruyas, Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema.